Cinco organizaciones osorninas recibieron importantes aportes del municipio de Osorno, recursos que fueron entregados por el alcalde Meteorio Carrillo a nombre del Consejo Municipal, quien valoró y destacó el trabajo de cada una de ellas en beneficio de sus asociados y de la comunidad. Un compromiso, dijo, de la actual gestión comunal para apoyar diversas iniciativas ciudadanas. Uno de los aportes favoreció al Club Deportivo Rangers de Osorno, agrupación que desde el año 1911 desarrolla su importante trabajo en la ciudad y quienes recibieron 2 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de su gimnasio, como lo señaló Mauricio Neculmán Bahamonde, secretario de la institución. Nuestra sede social se ubica en Amtabu 1125, bueno, está nuestra sede social, y en la parte posterior tenemos un pequeño gimnasio de aproximadamente casi unos 40 años, 50 años, unas instalaciones bastante precarias, digamos, y lo que hoy día venimos a solicitar es un apoyo para reestructurar nuestro piso, tenemos nuestro piso de madera, ahora lo vamos a hacer con materiales un poco más modernos, por así decirlo, y el aporte que hemos recibido hoy día ha sido bastante significativo por parte de la autoridad comunal. ¿El aporte cuánto fue hoy día, perdón? 2 millones de pesos para iniciar los trabajos, digamos, en otro gimnasio. Neculmán agregó que estos trabajos van en beneficio de cerca de 300 deportistas que ocupan estas instalaciones constantemente, como también para toda la comunidad. Nosotros tenemos una escuela de fútbol de aproximadamente 60 personas, sumadas, 60 niños, ni niñas, sumadas a la serie Honor, digamos, de nuestra institución, sumadas a la serie Seniors y Super Seniors, tenemos alrededor de 300 deportistas más o menos de lo que nosotros tenemos registrado en nuestros registros y lógicamente que van en aporte, digamos, a la comunidad porque nosotros también hacemos arriendo de nuestra serie a veces también y sobre todo también de nuestro gimnasio para la comunidad, sobre todo del sector ahí de Amtower, Calle Prat, digamos, de nuestra ciudad. Por su parte, Manuel Campos Cisternas, tesorero del Club Deportivo Rangers de Osorno, valoró la entrega de este importante aporte que, dijo, permite continuar con el trabajo que realizan durante tantos años en la ciudad. Claro, es que la institución es de 1912, o sea, tiene, 1911, tiene muchos años en la ciudad, por lo tanto, todos estos aportes van realzando nuestra labor en el aspecto social y deportivo de la misma ciudad, dado que somos un club relativamente importante dentro de la ciudad y la región. Perfecto. Cuéntame un poco, porque me ha señalado, harto tiempo, ¿cómo está el club también? ¿Cómo van trabajando? Bueno, trabajamos obviamente con todas las problemáticas que tiene cualquier club amateur en la ciudad, que de repente falta de instalaciones, falta de dinero, de aporte económico. ¿Por qué? Porque las instituciones como la nuestra, que tiene una sede social, se autofinancian y de repente muy poco lo que podemos lograr con esa autofinanciación, teniendo en cuenta que el aporte que nosotros hacemos a la ciudad es que nuestras escuelas deportivas son gratuitas, son totalmente gratuitas. Nosotros asumimos los costos, entonces todas estas cosas que nos aporta la municipalidad o nos aportan otro vestamento, nos ayudan a trabajar de buena forma para la ciudad en una labor social y deportiva. De paso, Campos señaló que la actualidad del Club Deportivo Rangers de Osorno cuenta con diversas series. A ver, tenemos escuelas de fútbol, que son niñitos ya de 5 a 7 años, tercero infantil, segundo infantil, primero infantil, series juveniles, serie de honor, serie senior, super senior, y en los super senior también hay otra categoría que le llaman año dorado, que ya cuando son sobre 55 años. Todas esas series tenemos nosotros. Inscritos, porque nosotros nos regimos bajo anfa, inscritos tenemos alrededor de 700 jugadores, jugadores activos deben ser como 300. Además, en esta oportunidad recibieron aportes el Club Adulto Mayor Colores al atardecer por 1.500.000 pesos, el conjunto folclórico Fiesta Campera por 600.000 pesos, la Junta de Vecinos Número 16 Las Quemas Bajas por 335.000 pesos, el Club Adulto Mayor Manos Artesanas quienes recibieron 850.000 pesos, la Asociación Deportiva Local de Karate Do Champion Zoo por 900.000 pesos, todo ello con la finalidad de continuar con su importante trabajo en la ciudad de Osorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!